Amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, nos encontramos con Alicia Ricalde, mamá de Atenea Gómez Ricalde, directora de Apigro. ¿Qué nos puede comentar de todo el trabajo que ha venido realizando su hija en este corto tiempo que llega de su labor? Imagínate como mamá, muy orgullosa, me siento ahora así que mamá pava, mamá gallina, como dicen, y muy contenta de que mi hija esté con este honroso cargo de servir a su gente. Ella nació acá, ella creció acá, estudió en las escuelas de Isla Mujeres, salió como todos al terminar la secundaria y es cuando se fue a estudiar la prepa fuera de acá, en Cancún hizo la carrera, las maestrías, tiene dos, y se formó acá en su pueblo, jugó en los parques de aquí, se bañó en las playas de aquí. Imagínate si no ha de querer a la isla. Conoce perfectamente los problemas que atañen a Isla Mujeres y lo ha combatido desde el primer día de su mandato. Así es, además de que pues ella no es novata en el servicio público, fue mi primera dama cuando fui presidenta municipal en el 2008-2011, a sus 22 años saliendo de la escuela, luego de ahí no ha parado, de cargos, ya pasó por todos. Entonces, ¿qué dicen de hijo de tigre pintito, no? Sin embargo, trae su propia personalidad, su propia forma de gobernar, le están tocando otros tiempos, más difíciles diría yo, estamos saliendo de una pandemia, le toca gobernar un municipio que está saliendo de un mal gobierno y que bueno, levantar, el municipio no ha sido tarea fácil en este año, lo diría en términos marinos, sacar el barco hundido fue difícil y hasta flote, ahora es fijar el ruido, mantenerlo y llegar a un buen puerto. Eso es lo que está haciendo, ya se respira climas de paz, de tranquilidad, está ella haciendo un trabajo, ahora sí que con amor a su isla, el ser de acá y tener esa identidad, esos valores, esos principios, el haber crecido con su gente, él le da ese alto compromiso con ellos. ¿Cuáles son los consejos que le ha dado Alicia Ricard de Atenea? Se los he dado desde niña, el primero es agarrar con respeto ante el pueblo cualquier compromiso, el pueblo lo convenció ya en dos campañas, recuerden que ella ganó el distrito 1 y que hoy mi hermano también lo gana, el mismo distrito y que ahora tenga ese honor de servir a los isleños, si llamo isleños, tanto a los de la insula como a los de zona continental, zona agrícola, el tener ahora una zona hotelera y sobre todo un pueblo de apoyo, como dirían, incipiente para esa gran fuente de empleo que será la zona hotelera de Islas Mujeres. Fue una gran sorpresa que ganara, todos esperaban que el tercero suelo fuera de Morena al ganar un partido distinto, ¿cómo fue el impacto? Bueno pues, yo creo que en el estado como dicen con impacto solo, bueno, dos municipios que se logró por la coalición, el que hoy esté aquí ella sacando la casca, como diríamos en política y gobernando como el pueblo así lo esperaba, la esperanza que hizo que votaran por ella, el cambio, la experiencia de haber venido, repito, un mal gobierno, un mal gobierno de cinco años, y que pues querían un cambio, ya no hablando de partidos, sino de personas, aquí la coalición con la que se ganó, pues fue definitiva, pero también la trayectoria de ella fue el complemento. A la respiran tiempos de cambio en Islas Mujeres, se nota la diferencia, se siente seguro uno ya a visitar Islas Mujeres. Así es, ya hay cambio, se vio desde los primeros tres meses de gobierno, al sacar toda la inmundicia, todas las más de 30 mil toneladas de basura, cuando entró ella a las calles, las avenidas, estaban llenas de bolsas de basura. Los Juanes, como diría yo, porque fueron dos Juanes los que estuvieron atrás, antes de que ella entrara, pues obviamente las dejaron en ese estado. Cuando entró, lo primero que hizo ella fue con Karcher, ahora sí que, lavar prácticamente las calles, limpiarlas, sacar toda la basura, la contaminación, la indolencia, ahí se ve la responsabilidad o irresponsabilidad de un gobierno, en cómo entras y cómo sales. El dejar las oficinas totalmente inhabitables, se llevaron hasta la última hoja, se llevaron todo, se dejaron todo descompuesto, aires acondicionados, computadoras, no había recolectores de basura, en fin, y lo digo como mamá, porque me tocó ver cómo ella se desesperaba, sufría, los primeros meses, los primeros días, y siempre le decía, tranquila, tranquila, tienes lo principal que es el apoyo de tu pueblo, y tienes lo principal, las vendió, y eso te va a ayudar mucho. Es un gobierno que ha salido a flote. Totalmente a flote, a un año yo creo, no creo, estoy segura que el barco está a flote, el mantenerte, dejar el rumbo, continuar así, y que ese reconocimiento de propios y extraños continúe, que este gobierno siga siendo apoyado por el pueblo, por su gente, que ella siempre tenga esos valores y principios que fueron inculcados desde niña, y que además, aún, con todas las adversidades, ella siempre sonríe, ella siempre está tranquila, y esa tranquilidad, lo da una conciencia limpia. Pues amigos de Cantú Channel y Contrapunta Noticias, ya hubo minutos de que inicie el primer informe, con Alicia Ricalde, mamá de Atenea Gómez Ricalde, acá en el Tomo de la Gloria, en Isla Mujeres, nos vemos en una próxima televisión.